Inicia Gobierno de Centro Construcción del Techado en la Cancha de Usos Múltiples de Tocual Villa Hermosa, Tabasco, a 4 de octubre de 2017 El alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, funcionarios, delegados y habitantes de Extracción Indígena Chontal dieron este miércoles el banderazo para el inicio de los trabajos en la construcción de la Cancha de Usos Múltiples y Techumbre en la plaza principal de la ranchería Tocual, perteneciente a la Villa Tamulté de las Sabanas, en la que el ayuntamiento invierte 1.165.000 pesos a fin de que niños, jóvenes, adultos y familia en general puedan practicar disciplinas deportivas, celebren eventos sociales o sostengan reuniones de interés colectivo, sin que les obstaculicen los cambios climatológicos. Se echaron a andar los trabajos que consisten en la demolición total del piso y una tribuna existente, procediendo a la construcción de las columnas y la estructura metálica tipo arco, con una superficie techada de 450 metros cuadrados. Así también, edificación de cancha con 15 metros de ancho por 30 de largo, construcción de porterías de concreto, rehabilitación de piso de concreto dañado, alumbrado de larga techada con 6 reflectores y la pintura de líneas divisorias en la cancha, que será terminada en un plazo de 75 días con una inversión de 1.165.542 pesos. En esta comunidad, Nicolás Muey y Medo Bastar, coordinador de servicios municipales, informó que siguiendo la directriz del Eje Rector 5, un municipio fuerte y protegido, del Plan Municipal de Desarrollo, se instalaron luminarias tipo LED, de las que en Tocoal correspondieron 138. En Aniceto, 58. El viernes se terminarán en Buenavista Primera, 126, y a fin de mes en Buenavista Segunda, con 110 lámpanas más, lo cual da un total de 432 luminarias con una inversión de 4.831.000 pesos, independiente de las 28.000 luminarias que se sustituirán en todo el municipio. María Teresa Pérez García, delegada municipal, expresó su agradecimiento al alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, por ser una visita que trae beneficios, «Estoy convencida que con respeto y paciencia podemos lograr muchas cosas», subrayó. Durante esta ceremonia, estuvieron presentes Casilda Ruiz Agustín, segunda regidora y primer síndico de Hacienda, Richard Gallardo, coordinador de asuntos indígenas, Lucio Morales García, director de la Escuela Primaria Rural Federal, Francisco González Bocanegra, entre otros delegados de comunidades cercanas.